¡Al güey! ¡Esto es un tema de éxito! ¡Al güey! Así que seguimos bailando Con toda la combinación del sabor ¡Vámonos al centro de la pista señores! Recordar esos viejos temas Así que iniciamos los bolos Ya casi también estamos entrando a la regla final Por parte del posiconducto de Sondido Mazón Con toda la combinación del sabor Acorde de la cuña ¡Venga como dice! ¡Voy para sonido señorial! ¡Hay que nos están acompañando! ¡Voy para toda la banda de sonido señorial! ¡Dale con el ritmo! ¡Dale con el sabor! ¡Para todo el estar premio de sonido amazona! ¡Para que se les paga por venir y ser divertidos! ¡Dale como dice! ¡Ahí! ¡Para mi compad el famosísimo! ¡Para mi compad el famosísimo! ¡Ese famosísimo panda! ¡Para la tropa gufi! ¡Para mi compad el tral de la redacón! ¡Para mi compad el famosísimo! ¡Para mi compad el famosísimo! ¡Para mi compad el frío! ¡Para el friction! ¡Para el sabor y control! ¡Para el sabor! ¡Para mi compad el malo en motivation! Así, así, venga con el chévere, venga con el chévere, hoy en el cielo cayó una rosa, hoy en cada pena lo decía, Ale, eres la más hermosa, hoy te parte el famosísimo Bruce, ay no mames Bruce, tanto que te hace mucho pinche amor, dale como dice, ahí, ahí, saludos para la organización, borros de la 13 Anir, Char, Chilaca, Paradeza, Lopitanera, Baviana, hoy con quién, Sonido Amazona, la empresa número uno del barrio Motita, dale para Sonido Sombrayan, ese famosísimo Pelos, toda la tropa Goofy, todo el barrio Motita, hoy para mi compadre, ese Alarcón, para Gustavo Alarcón, Dale, 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 grito de batalla, jue, pa, jue, pa, ritmo, pegando en el sabor, sonido fan y latín, para sonido diván, aquí les está acompañando, sonido diván, sonido fan y error, pegando con el chévere, ahí para estar, Para Rodita, para Rodita, ahí fue, dale, dale, así, 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 voy para Karen y compadre Tigua, voy para el monito, vamos para el monito, dale, dale, venga con el chévere, venga con el chévere, así, 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 Venga, iván, iván y vuelva, falan, iván, iván, ¡Somos de regreso, Pati!